Durante el 2015 se masificó el modus operandi denominado como portonaz, utilizado para robar vehículos. Esto se suma a la sensación de inseguridad que revelan algunas encuestas y la aparición de nuevas pandillas. Bueno, queremos analizar los desafíos en esta materia para este 2016 y para eso nos acompaña el gerente de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez. Marcelo, muchas gracias por estar acá en CNN Chile. Muchas gracias, Cristian. Bien, fue un año complicado en materia de delincuencia, sin duda fueron los temas negativos que marcó el 2015 en nuestro país. ¿Y qué es lo que se prevé para este 2016 en ese sentido? La verdad es que sigue estando en la agenda como una de las máximas preocupaciones que tiene la ciudadanía. Y si uno analiza las cifras, efectivamente, de manera objetiva, la victimización ha bajado, pero marginalmente. Estamos hablando de un 3, un 4, un 5%. La encuesta de Paz Ciudadana la sitúa en que 4 de 10 hogares han sido víctimas de delincuencias o de intentos de delito. La encuesta de la Subsecretaría de Provincia del Vivo dice un 25%, uno de cada cuatro. Pero las cifras, de alguna forma, lo que van denotando es que se ha estancado. O sea, que hay un descenso marginal, pero junto con ese descenso marginal empiezan a aparecer delitos cada vez más violentos. Si hace 10 años atrás, uno de cada cuatro delitos eran violentos, hoy día empieza a haber una tasa, una proporción, donde aparecen 3 de cada 10. O sea, vamos subiendo cada vez la proporción en términos de la violencia. Y esta asociación entre delitos más violentos, como por ejemplo lo que vemos en el Portonazo, que es un delito innovador porque se asocia a los cambios tecnológicos que ha tenido el robo de vehículos. Y en los últimos meses se vio muy seguido, eso fue lo que pasó. Y se empieza a ver muy seguido. Bueno, nos está también mostrando serias deficiencias en otros aspectos que lo hacen evidente. Como por ejemplo, el contar con una buena tipificación del delito, el contar con una adaptación a lo mejor asociada a las penas que están involucradas. Y entonces, quizás cuando uno analiza el tema de la delincuencia no se puede quedar solamente en el factor del control de la delincuencia. O sea, por supuesto que es un tema. Y cuando nosotros vemos que el presupuesto de seguridad pública es el presupuesto histórico más alto, estamos hablando del 6% del gasto fiscal está asociado a seguridad, que 3 de cada 4 pesos se va a aumento de dotación. Entonces, uno dice, bueno, esta política de seguridad, esta estrategia frente a la delincuencia, es una estrategia integral, está bien planteada en los ejes que se requieren para ir desde las causas hasta los efectos, y no solamente concentrarse en la última parte de los efectos. Y ahí entonces viene el cuestionamiento más profundo, porque ¿qué estamos haciendo en prevención? ¿Qué estamos haciendo en reinserción de las personas que han estado privadas de libertad? A su juicio, ¿hay que agregar medidas? ¿Modificar algunas? O sea, de todas maneras, nosotros, si solamente miramos los datos de reinserción, este año la Fundación San Carlos de Maipo junto con Pazio Ana lanzó el primer estudio de exclusión de las personas privadas de libertad. Y en el estudio de exclusión, antes de que llegaran a la cárcel, las personas aparecían teniendo situaciones graves de deserción escolar. Cerca del 90% no había terminado su educación. El 60% había tenido consumos problemáticos de droga y alcohol. Más del 40% ya había participado en una pandilla. Casi la mitad habían pasado por centros de cename. Entonces, ahí uno empieza a decir, bueno, ¿cuáles son los factores de exclusión que conducen a aumentar los riesgos de conductas delictivas? Y entonces, ¿y qué está haciendo nuestro país por reducir esos factores de exclusión? Cerca de 200.000 niños hoy día están en riesgo de deserción escolar. Hoy día las coberturas que tenemos para el tratamiento de droga y alcohol son bajísimas. Y prácticamente en edades muy tempranas, como son los chiquillos que inician su carrera delictiva antes de los 14 años, es decir, los que son inimputables, que terminan siendo archivadas las causas y terminan mandándolos a la casa, no reciben ningún tipo de tratamiento que les permitan reducir esos factores de riesgo. O sea, ¿cómo le hacemos seguimientos para que no deserten del colegio, para que no se integren a las pandillas, para reforzar las habilidades parentales de los padres? Si nosotros somos capaces de prevenir, no vamos a tener que estar rehabilitando. Y eso es clave. Entonces, cuando uno mira el presupuesto de seguridad pública, donde el esfuerzo viene por aumentar dotación policial, pero los recursos para prevención, para rehabilitación son tan bajos. Cuando nosotros vemos que los esfuerzos de reinserción están básicamente concentrados en mandar a la gente a la cárcel y sacar a la gente a la cárcel, y tú miras la estadística, que a tres años el 60, el 70% de los internos reincide, donde hay una baja segmentación de las personas que se envían a la cárcel. O sea, porque nosotros sabemos que hay un porcentaje importante de personas que son refractarias, que son de alto riesgo. No son de población en las cárceles. Claro, y que están habitando con personas que son de más bajo riesgo y que podrían tener penas alternativas que garanticen una menor reincidencia, como son, por ejemplo, los tribunales de tratamiento de drogas. Tú sabes que los tribunales de tratamiento de drogas comenzó la idea hace mucho tiempo. Estamos hablando del año 2004 en adelante, que lo trajo Paz Ciudadana precisamente. Y ha sido una política probada que ha ido disminuyendo de manera importante la reincidencia. Y se pensó que a esta fecha ya hoy día tendríamos muchos más tribunales especializados y eso quedó estancado. La terapia multisistémica, que es una de las que ha dado buen resultado en procesos de reinserción, es hoy día de una cobertura tan mínima que no logra llegar al público que realmente se requiere. Y en ese sentido, a su juicio, nos estamos acercando a países sudamericanos que se dice que son altamente peligrosos, Brasil, el tema de los secuestros, Argentina también. En ese sentido, ¿nos estamos acercando a ellos en cuanto a delincuencia, en cuanto a violencia, sobre todo los asaltos, o nos estamos alejando? No, yo creo que estamos en un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión lo marca el hecho de que hoy día el crimen organizado ha pasado a operar en la delincuencia común. Pareciera que están más expertos en el tipo de violencia. Pero absolutamente. O sea, y esto viene, y ojo, porque el narcotráfico sigue ganando terreno en nuestros barrios. El narcotráfico, fíjate cómo opera, dando oportunidades donde la sociedad no está dando oportunidades. El narcotráfico le da trabajo, muchas veces a los jóvenes o a los niños les da reconocimiento, les da unos espacios para que sean soldados, para que sean sapos, los adultos mayores también trabajan. Entonces, es una cuestión muy grave que hoy día estemos generando sistemas de exclusión en barrios donde el narcotráfico está empezando a ganar terreno. Porque el narcotráfico, si bien es cierto, uno puede decir, mira, no, en mi barrio no pasa nada, o esto es cosa de la periferia, o esto... El narcotráfico extiende sus redes para el lavado, extiende sus redes para la asociación ilícita y va configurando una serie de delitos que nos termina afectando a todos. El portonazo no es el portonazo para robar vehículos. El portonazo es para cometer otro ilícito, que puede ser un robo. Y ese robo es para financiar operaciones, para tener caja para el narcotráfico. Entonces, tú vas generando un sistema de delito que nos termina afectando a todos, no solamente donde está territorializado. Como agrupación, ¿qué soluciones podrían dar ustedes? Lo primero es tener una mirada integral. Dejémonos de agendas cortas. Las agendas cortas sirven para algunos temas súper puntuales, etc. Pero ya tuvimos una agenda corta el año 2005, 2006, y que lo único que hizo fue aumentar el número de personas que terminó en la cárcel y que finalmente no se reinsertaron. Preocupémonos de la agenda larga. La agenda larga es la que se hace cargo de las causas de la exclusión, es la que se hace cargo de los niños que están desertando, es la que se hace cargo de aumentar las coberturas para el tratamiento de droga y alcohol cuando los niños de 8 a 12 años, de 12 a 18 años, están duplicando el consumo de marihuana. Entonces, ¿cuál es el llamado? A que los presupuestos no tengan crecimiento cero en estas materias. Si el presupuesto de 2016 no aumenta las coberturas en tratamiento de droga y alcohol, cuando tenemos niveles de 60% de niños y de jóvenes que consumen cotidianamente alcohol, un 38% consume droga. Entonces, tenemos que intervenir de manera temprana, tenemos que preocuparnos de lo inimputable, tenemos que preocuparnos de la prevención situacional, de la inteligencia policial. Oye, si el 80% de los delitos son absolutamente predecibles y gran parte de ellos los comete el 5 al 10% de las mismas personas. Entonces, apliquemos la inteligencia y en los momentos que se determinan. O sea, cuando en Navidad hay robos muy asociados a los temas de consumo, la mayor parte de los delitos en la región metropolitana ocurre a 200 metros del metro. Entonces, utilicemos la inteligencia policial. Fíjate que hablamos del plan cuadrante, ha sido siete veces evaluado y el plan cuadrante no ha tenido los resultados que debiera tener, porque el patrullaje general o territorial, si no es focalizado, no tiene efectividad. Entonces, pongamos la inteligencia a las policías, apliquemos la persecución de delitos de manera coordinada entre las distintas policías, los fiscales, los tribunales, especialicemos los tribunales, tengamos tribunales de ejecución de penas. No puede ser que el quebrantamiento de las condenas de los jóvenes de Senado sea tan alto. Y es porque nadie está detrás supervisando la ejecución de las penas. Para la persona común y corriente, ¿qué recomendación usted le daría? Fundamentalmente, la capacidad de organizarse. La verdad es que esto se juega mucho en el metro cuadrado. Se juega, primero, desde la autoprotección, de no exponerse en situaciones de riesgo, hasta, segundo, que nosotros podamos, con nuestras familias, con nuestras comunidades, tener un sentido mucho más colectivo de lo que significa la protección territorial. Y es claro, o sea, conocer dónde ocurren los delitos y evitar exponerse a esa ocurrencia de delitos. Y lo otro, trabajar con las policías, trabajar de manera organizada, trabajar con las organizaciones sociales, trabajar con los municipios. Creo que eso es lo que nosotros podemos hacer como comunidad. Pero acá el llamado importante a la autoridad, a ponerse las pilas respecto de poner la inteligencia a la persecución criminal, a trabajar de manera coordinada, a poner énfasis en la prevención y preocuparse de la reinserción de las personas que han estado privadas de libertad, de la rehabilitación efectiva. Y fundamentalmente, de preocuparse de nuestros niños. Porque todo lo que hoy día está pasando, todo cuando nosotros nos escandalizamos por el cristóbal, por el cizarro, etcétera, y rasgamos vestiduras de lo que está pasando en nuestra sociedad, parte desde la primera infancia, parte desde reforzar las habilidades parentales, de preocuparnos de que los niños asistan al colegio, de ser colectivamente responsables, de hacer que esos niños no se pierdan en el camino de lo antisocial y desarrollen conductas prosociales. Sin duda que será una tarea pendiente para este gobierno este año, no solamente este año, sino también lo que resta de mandato de parte de este gobierno. Le queremos agradecer, Marcelo, por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, Cristian.